¿Ya pensaron sus 12 deseos? No. ¿Y tú? ¿Tienes tarjetas Bancomer? ¡Claro! Entonces, úsalas, porque Bancomer ya tiene tus 12 deseos. Casa, auto, sueldo por un año, viajes y mucho más. Todo solo para ti. Además, puedes ganar el pago total de tus compras o depósitos en efectivo. En esta temporada, paga todo con tarjetas Bancomer. Y por cada 500 pesos, participa. Haz tus deseos realidad.